qué tal amigos cómo están esta ocasión quiero comentarles de este evento pues todavía me faltan que serían como 260 piezas 259 para ser exactas entonces mientras estoy haciendo este evento que dice aterriza en nueva visión dos veces en partidas de ver ya llevo una y es para sacar a este personaje que tiene la sonrisa del guasón o de joker está chido no y las demás también para jugar br un boletito para abrir cajas y otro boletito de un cp entonces las otras las anteriores son fáciles juega dos partidas de br viaja mil metros en partidas de br ya sea en vehículo caminando etcétera usa fichas de clases cinco veces para sacar al tengo y ahora el personaje ok vamos entonces aunque ya les digo que por el por lo del evento mucha gente va a caer qué dijo vamos a marcar tenemos que caer aquí quién me está pegando toma 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 mira no me da no me da era la acera como ven a esta batería cara de zombie a ver por dónde va a salir el avión ok mil cien metros para aterrizar en ciudad nueva visión y que nos cuente la el desafío mil doscientos ahí está bien yo creo viene gente con nosotros atlas ¡Suscríbete al canal! este video fue muy cortito pero que de gente hay aquí ni siquiera se va a poder hacer lo del otro evento pero ahí está listo bueno pues este video fue muy cortito espero que puedan sacar rápido para los del evento de Togusa les adelanto tienen que llegar al centro donde está el árbol azul la glorieta que se ve van a encontrar en el piso cerca de la puerta abajo del centro una tarjeta para poder abrir la puerta se abre la puerta y ya empieza lo del evento para poder conseguir la skin de Togusa pero cuando junte los puntos necesarios vamos a hacer video reciban un saludo suerte bye 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 no no no